Ya tenemos más de medio millón de personas venezolanas en el país. Necesitamos apoyarles con una ayuda humanitaria inicial, todo lo que es albergue, todo lo que es comida. También una parte muy importante es todo lo que es asesoría jurídica sobre sus derechos, como la parte de integración también. Ustedes cumplen con el fortalecimiento de lo que es un débito proceso y de lo que es acceso a todos los derechos de las personas en movilidad humana. Cuente conmigo personalmente y con ACNUR como institución para fortalecer nuestro trabajo conjunto en beneficio a las personas en movilidad humana. Ecuador no es solo un país donde vienen a quedarse, es un país de paso. Y muchas veces al ser un país de paso en frontera se han originado situaciones atroces en contra de los derechos humanos. Vamos a fortalecernos institucionalmente e interinstitucionalmente. Pero sobre todo, le indicamos en Cifras, Carchi, Sucumbí o Zimbabura. ¿Cuántos casos se pudieron resolver? ¿Cuántos casos pudimos estar ahí presentes? ¿Cuántas sentencias se pudo obtener de mejor manera? Selección de sentencias, incidencia normativa, incidencia legislativa. Eso es el trabajo de esta Defensoría. Necesitamos una campaña en contra de la xenofobia, en contra de los migrantes. Es algo imperioso de que en Ecuador no se debe y no se tiene que estigmatizar a ninguna persona por migrante que sea. Agradezco que tengamos ya esta firma de este entendimiento y va a dar grandes resultados como el que hemos mantenido hasta el día de hoy.